No pierdas tiempo, haciendo casi pa' encontrar a alguien que me reemplace Porque te advierto que nomás vas a decepcionarte Dos veces con la misma suerte no ha corrido nadie Todos lo saben, nomás conmigo te miraba en aquella sonrisa Pobres de los que siguen de mi nomás van a dar risa Y créeme que el cielo parezca, no es que te maldiga Solo que te di amor, del bueno y del odio hasta pa' llevar Y ahí vas, cargando mi sello de calidad En que cabeza cabe, que de mi te de olvidar Si fui y soy y voy a hacer por siempre en tu vida lo mejor Verás que pasa el tiempo y no me voy La marca de mis besos en tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto, allá estoy yo Y ahí voy A paso firme Mister Cumbia No pierdas tiempo Haciendo casi pa' encontrar a alguien que me reemplace Porque te advierto que nomás vas a decepcionarte Dos veces con la misma suerte no ha corrido nadie Todos lo saben Todos lo saben Nomás conmigo te miraban en aquella sonrisa Pobres de los que siguen de mi nomás van a dar risa Y créeme que el cielo parezca No es que te maldiga Es solo que Te di amor, del bueno y del odio hasta pa' llevar Y ahí vas, cargando mi sello de calidad En que cabeza cabe, que de mi te de olvidar Si fui y soy y voy a hacer por siempre en tu vida lo mejor Verás que pasa el tiempo y no me voy La marca de mis besos en tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles Y en el más alto, allá estoy yo Y en el más alto, allá estoy yo ¡Mister Bambia!